Sí, hoy estamos concluyendo con un festival de deporte, niñez y chagas. Este es un lanzamiento de un proyecto que tenemos con la organización y fundación Mundo Sano. También están apoyándonos para precisamente este festival la Fundación Barça, del Club Barcelona de España. Y estamos realizando con el apoyo, por supuesto, de la región sanitaria de Presidente Ayes, CENEPA, Ministerio de Salud. La idea de realizar este proyecto con los niños es estimularlos para conocer más de la enfermedad de chagas, pero no en el contexto de una fría aula, sino que jugando. A través del deporte, de diferentes juegos, el fútbol y otros, para que conozcan respecto a la enfermedad, respecto al vector y respecto también a otras vías de transmisión que son las más importantes hoy debido a que hemos controlado suficientemente al vector, como lo es la vía de transmisión transplacentaria o el chagas congénito, que se refiere a la transmisión de la madre al hijo, de la madre infectada al hijo. ¿Cuál es la situación respecto al tema en el que vivimos hoy día en nuestro país? Sí, justamente le comentaba que hemos controlado al vector. Y recientemente, hace un mes y 15 días, se nos ha otorgado el corte de transmisión vectorial en el departamento de Presidente Ayes, lo que implica un corte de transmisión vectorial del 100% país. Esto significa que el vector, el triatoma infesta en el Shishahuasú, ya no es el principal transmisor de la enfermedad de Chagas, ya no es esa la vía principal. Hoy en día es la transmisión transplacentaria. Pero significa también que tenemos que continuar con la vigilancia vectorial, ya que existen otros triatominos, otros que pueden constituirse en vector y que accidentalmente pueden llegar a las viviendas. Por lo tanto, seguimos insistiendo en la vigilancia del vector y también de otras vías. ¿Quiénes son las personas quienes están involucradas en toda esta actividad? Sí, coordinando todo la región sanitaria de Presidente Ayes, está el CENEPA, Ministerio de Salud y las fundaciones Mundo Sano Barcelona que nos acompañan en esta oportunidad. Bueno, y se espera concientizar también a todos los chicos, pero sobre todas las cosas. Es así y realmente esta es la segunda actividad que tenemos en este contexto de festival. La primera fue en Paipucú la semana pasada. Fue excelente, donde participaron más de 400 niños y se realizaron también el test de Chagas. No solamente los niños de la escuela, sino también profesores y la comunidad que se llegó hasta allí.